Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar Lead Intelligence. Esta aplicación la he desarrollado yo mismo con ayuda de Trevor McAfee, una persona de Canadá que me ha estado echando una mano con algunos asuntos de este producto. Y bueno, realmente quería presentaroslo porque está enfocado un poco al tema de conseguir leads. Conseguir leads significa conseguir correos electrónicos o interacción con la gente, con vuestros clientes o con futuros clientes, etc. La he hecho yo mismo desde cero, con lo cual vais a ver que está un poco en mi línea de desarrollo, por decirlo así, todo con menús muy sencillo de hacer, etc. Y os lo voy a poder mostrar en unos minutos. Antes, por supuesto, os voy a poder enseñar los bonos que os voy a poder ofrecer en el caso de que compréis a través del link que os voy a facilitar ahora en la parte de abajo de la descripción del vídeo. Y, por supuesto, cualquier duda que tengáis a la hora de cómo funciona el software, etc. Sabéis que podéis contactarme en jorgevila.com y comentamos lo que haga falta. Así que, nada, sin más, voy a enseñaros mi pequeña página de ventas que os llevará a una página un poquito más ampliada. Y luego veremos un poquito cómo funciona el software. Pero antes de eso, voy a enseñaros la página de ventas un poquito. Aquí la tenemos. Vale, esta sería la página de Lee Intelligence. Queda rápidamente lista de suscriptores altamente rentables. Sobre todo, se trata de engagement, ¿no? Es decir, el hecho de que el que vaya a estar en vuestra lista sea alguien que realmente sea interactivo. De poco sirve tener una lista de un millón de personas si nadie responde ni abre los correos, ¿vale? Podéis ir a los bonos a la página de ventas ampliada a través de cualquiera de estos botones. Bueno, aquí tenéis la caja con el logo. Y, bueno, creo que este software es básicamente enseñaroslo por dentro un poco cómo funciona. Aquí tenéis todos los OTOs que hay. Y voy a enseñaros los bonos a esa hora. Este bonos se trata de Urgency Switch Pro. Básicamente se trata de mejorar las páginas web, promociones y correos electrónicos con este generador de escasez. ¿Qué es esto de generador de escasez? Pues básicamente es poder utilizar en las páginas o en vuestros correos electrónicos simplemente imágenes o contadores que van hasta cero, etc. De una forma muy sencilla que vais a poder generar con esta aplicación online realmente. Y esta aplicación os la voy a dar como bonos para que siempre la tengáis disponible para cualquier página que podáis necesitar. Está bastante bien. Muchísima gente utiliza esto realmente. Y es una buena ocasión para aprovechar este bonos realmente. Este bonos se trata de Jack in Master en el que os doy 15 días de acceso y os va a ayudar a aquellos que estáis generando vídeos para YouTube o publicáis muchos vídeos en YouTube realmente. Os va a generar un entorno de trabajo donde vais a poder guardar las frases que más habitualmente utilicéis para este tipo de vídeos. Ya sabéis que cuando subís muchos vídeos que son muy similares realmente y utilicéis partes iguales es conveniente tener un sitio donde podéis copiar y pegar toda la información realmente. Con lo cual Jack in Master es una aplicación que además es exclusiva porque la desarrollé yo hace un tiempo y la está usando bastante gente porque agiliza muchísimo el tema de la promoción y publicación de los vídeos. Este bonos se trata de Inbox Equalizer. Este es un software que desarrollé yo hace bastante poco. Está en inglés y en castellano lo que es la generación de los subject lines, es decir, de las líneas de correo y de los contenidos de correo. Lo podéis traducir. Hay un vídeo dentro de la aplicación que os enseño cómo hacerlo. Y lo bueno es que realmente está hecho para que los correos de alguna forma vayan directamente a la bandeja de entrada y no vayan a la carpeta de spam o vayan directamente a la carpeta de promociones donde realmente mucha gente ni siquiera la mira. Con lo cual es una buena ocasión. Con este bonos tenéis 15 días de acceso directo con lo cual podéis ver la aplicación por dentro y a eso os gusta podéis ya comprarla por si la vais a usar para más tiempo. En este bonos lo que os voy a poder ofrecer es un mes completo de acceso a los tutoriales de Dreamweaver-tutoriales.com. Como sabéis son los tutoriales que llevo haciendo desde el 2011. Hay como unos 12 o 13 cursos completos y vais a tener el acceso durante un mes a todos los cursos. Ha incluido el de Tienda 2017 con lo cual es una buena oportunidad comprando este producto porque os lleváis un mes de todo esto. Creo que hay cerca de unos 600 o 700 vídeos en total. Evidentemente en un mes no va a dar tiempo a verlo todo ni muchísimo menos. Pero creo que os va a dar una idea de toda la información que hay por si queréis comprar algún recurso concreto, porque os habéis quedado a medias, etc. Así que creo que es una buena oportunidad. Este bonos es básicamente el acceso a todos los bonos del vendedor. Podéis hacer clic directamente en mirar bonos del vendedor y vais a ir a la página de venta. Realmente cualquiera de estos botones os va a llevar a la página de ventas y podéis echar un vistazo a cuáles son los otros bonos que el vendedor os da aparte de lo que os he podido ofrecer. Estamos ya en la parte de dentro de la aplicación que os quería enseñar un poco cómo funcionaba y qué es lo que tenía. Así que vamos a ir sin más directamente al dashboard donde vais a ver básicamente el número de leads que cada uno de ellos ha conseguido. Cada uno de las personas tenemos un training, está todo en inglés, pero muchos de los vídeos los estoy haciendo yo, con lo cual es un inglés bastante comprensible, porque si lo estoy haciendo yo tampoco va a ser muy complejo. Hay un par de casos de estudios que hemos decidido poner aquí porque creemos que era interesante. Y dentro del tools, aquí es donde están la creación de los quizzes, por ejemplo. Si yo puedo crear un quiz desde cero, por decirlo así, o puedo coger uno de los que yo tengo. Tengo algunos en Danforu por aquí, por ejemplo, que vais a ver. Si le he hecho un vistazo a este, por ejemplo, creo que tengo alguno, ahora os enseñaré alguno en castellano. Básicamente aquí veis la pregunta, la descripción, pregunta 1, 2, 3, 4 y cada vez, y veis que cada pregunta tiene una puntuación. Lo bueno de este generador de quizzes es que vais a poder apuntar a la persona en función de las respuestas que haya dado, en función de una puntuación, vais a poder dirigirla a un sitio o a otro. Os lo voy a intentar mostrar aquí, porque creo que tengo uno en castellano, además, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, o sí que no recuerdo mal. Espera, estaba en quiz. A ver, creo que de hecho lo mandé a mi lista hace poco. Aquí está. ¿Qué tipo de emails quieres recibir, por ejemplo? Pues la opción 1 es información de productos de barras de JVSU, información de tutoriales de desarrollo, noticias acerca de otros respondedores, lo que cuenta es variado ya, me gusta, sigue así. Cada uno veis que tiene una puntuación diferente, ¿vale? Entonces, simplemente lo que en este caso he hecho es aquí, en el apartado, donde... Bueno, aquí realmente estoy editando el contenido del quiz, la pregunta inicial, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo quedaría al final? Podéis que puedo poner texto, puedo poner el tipo de fuente, el estado en el que está, etcétera, etcétera. Eso es para hacer el quiz. Y luego tengo aquí, a ver si puedo ir a... Esto es lo que quería ir. Vale. Esto es en las cuatro, por ejemplo, las cuatro respuestas que he dado en este caso. Por ejemplo, el producto es de... Si esto... El que llega a una valoración de 10 puntos, se le aparece esta pregunta. El que tiene 20 puntos, esta, esta y esta. Cada una de ellas tiene un destino diferente. ¿Veis? Como veis, esto, por ejemplo, va a productos prediseñados. Simplemente le ponemos la condición, es igual a 10, entonces le mostramos esto. Y en caso de tutoriales, por ejemplo, pues veis que va a otro sitio. Con lo cual, dependiendo de lo que me haya respondido la persona, pues los estoy apuntando a un sitio u otro. ¿Cómo se va a ver esto luego? Pues aquí tenéis... Bueno, aparte de que hay bastante infinidad de cosas más realmente, pero para enseñaroslo así rápidamente. Vamos a ir, por ejemplo, aquí y tenéis dos opciones. O bien, utilizáis directamente este link por aquí. ¿Vale? Con lo cual aquí veríamos un poco... ¿Veis? Las preguntas, todo está generado, muestra resultados, etcétera, etcétera. O bien, lo que puede ir es coger este div y meterlo en cualquier página web, con lo cual saldrá embebido completamente en vuestra página web. En el caso de que lo queréis así. Tenéis estadísticas, por supuesto. Aquí podemos ver cómo van las estadísticas, cuántos leads se han conseguido. Aquí puedo ver en el momento en que se hizo la encuesta. Y aquí puedo ver lo último, este de aquí, donde puedo ver cuáles han sido las respuestas más importantes. ¿Veis? Información de tutoriales en desarrollo. Me doy cuenta de que es lo que más gente necesita esto o quiere esto, por decirlo así. También lo doy cuenta, es variado ya me gusta. Pero bueno. Y por último, en el Down4U de campañas, tenemos un montón de campañas donde las hemos seleccionado previamente nosotros y básicamente lo que hacemos es mostraros o daros el acceso a cómo poder promocionar esto de una forma sencilla. Porque vais a tener aprobación previa, con lo cual ya tenéis la lucha de que os tenga que aprobar algún tipo de vendor, que os apruebe la promoción de un producto. Porque si vais a través de aquí, con una clave en concreto que os damos, pues directamente vais a estar aprobados y vais a poder promocionar. No solo eso, sino que también, bueno, yo puedo juntarme a la campaña y luego me genera tanto la página de ventas del producto. ¿Vale? Aquí se haría. Esto se genera todo automáticamente porque lo hemos seleccionado todo para vosotros. Y aquí la página donde se muestran los bonus una vez la persona ha comprado el producto, etcétera, etcétera. Bueno, como veis son muchísimas cosas para explicarlas a lo mejor en un vídeo tan corto realmente. Pero si vais a la página de ventas vais a ver un poco cómo está todo montado, cómo está articulado y vais a ver que estas partes fundamentales, ¿no? La formación, el tema de los quizzes y el tema de los Down4U. Es decir, el tema de que podéis coger directamente sin ser un completo novato en esto de marketing online. Y en esas campañas que vamos a ir poniendo ahí, que de hecho pondremos unas dos nuevas cada mes, podéis entrar y aunque seáis un novato completo, pues os van a aceptar. Porque nosotros hemos hablado previamente con los vendors para que podéis tener una aprobación directa. Así que nada, recordad que si lo compréis a través del link de la parte de abajo, pues os voy a dar unos bonus extra. Y cualquier duda que tengáis acerca del programa, qué es lo que hace, etcétera, etcétera, o acerca de cómo está programado también. Porque uno de los otros es uno de los one time offer o de lo que os vais saliendo conforme compréis el producto es el ofreceros, por decirlo así, el código fuente completo. La verdad es que creo que está muy en la línea de los desarrollos que yo hago y creo que puede ser una buena herramienta, si a lo mejor la queréis utilizar para alguna otra cosa y ya tenéis todo el código fuente preparado. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.